Hoy estamos aquí en un platón a partir de hoy, en exigencia a las soluciones de nuestros planteamientos con el gobierno federal, en particular con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación. Ustedes saben que como trabajadores de la educación hemos manifestado nuestra clara oposición a la mal llamada reforma educativa. En el caso de los estados de la coordinadora y en el caso concreto de nuestro estado, Oaxaca, no se está poniendo en marcha esta reforma educativa. Esto como parte de un acuerdo asignado con el gobierno federal en septiembre del 2013 y que estarían respetando, ese es el compromiso, dentro de los acuerdos. En este caso la propuesta educativa que como sección 22 tenemos, tenemos una propuesta educativa que está contenida en un denominado Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca que hoy por hoy también le da contenido a la Ley Estatal de Educación para Oaxaca, de una iniciativa de ley que el Magisterio de la Sección 22 construyó con las autoridades municipales, los padres de familia y las organizaciones sociales en el estado de Oaxaca. Entonces hoy en esta mesa estamos planteando la aprobación inmediata de esa ley estatal de educación, el que los recursos económicos para el PTO, el Plan para la Transformación de la Educación, bajen sin recondicionamiento alguno y sobre todo que ninguna línea de la reforma educativa se esté operando en Oaxaca. Ahora en el mes de diciembre nos llevamos la sorpresa de que no se pagó el aguinaldo a los trabajadores de la educación en un porcentaje de casi 12 mil compañeros. Esto debido a todo este desorden administrativo que se ha generado desde la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el famoso proceso de centralización de la nómina educativa y que incluso se profundizó aún más porque también las primeras y segundas quincenas del mes de enero ya devengadas desde luego, tampoco fueron pagadas totalmente. O sea, por hoy los trabajadores de la educación entonces, además de toda la afectación general que impone la mal llamada reforma educativa a la ciudadanía en general, en particular a la niñez y a la juventud al estar, vaya arrebatando el derecho a la educación pública y gratuita. Además en el caso de los trabajadores de la educación, o sea, se están violentando los derechos laborales, las conquistas conseguidas desde luego y consignadas en la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 123 constitucional. Entonces tenemos compañeros presos políticos, hoy por hoy recluidos en el penal del Rincón, en Nayarit y de Puente Grande, en Jalisco. También estamos exigiendo la presentación inmediata de los 43 compañeros normalistas, los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, porque ellos han sido parte de nuestra lucha. La defensa del normalismo y de la educación pública es parte de esta lucha que hemos venido manteniendo como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que debería de hacer cualquier gobierno, por elemental responsabilidad, es atender las demandas ciudadanas, escuchar. Y entonces, sin embargo, nosotros estamos resueltos a esperar a nuestra comisión valorar los resultados y de lo contrario, si no nos satisfacieran esos resultados, desde luego continuar con nuestro plantón y nuestra lucha, porque bueno, este plantón no es la única acción ni la última acción, esta es una lucha que mantenemos de manera permanente. El mayor enemigo de una lucha no es un gobierno, el mayor enemigo es la indiferencia, la apatía de la ciudadanía, que hoy aquí los maestros no estamos en una lucha por derechos gremiales, por derechos laborales estrictamente, estamos en defensa de la educación pública y que esto debe ser una responsabilidad y una lucha en general de todos los mexicanos. ¡Gracias!